Hola, hola, buenas tardes. Sean bienvenidos hasta ahora a El Clavo TV. Este es un programa que realizamos todos los jueves para hablar de temas interesantes de nuestra ciudad desde la óptica a los jóvenes. Hoy estaremos hablando de medicina integrativa. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Revista El Clavo en Twitter e Instagram y también en Facebook como Revista El Clavo. Y si quieren tener buen contenido, contenido diferente y por supuesto muy interesante, pues ingresen ya mismo a www.elclavo.com. Hola Luis, buenas tardes. Hola Salomé, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes que están sintonizados con nosotros, con la señal del canal 14. Como siempre, acompañándonos en punto de las 4 de la tarde con otro tema interesante del Clavo TV. Estrenando nueva revista. Está divina esta portada. Apenas la vi, le escribí al WhatsAppito. Está divina, me encantan los colores. Es que el blanco me encanta, el color blanco para mí. Es el preferido, favorito y además las flores. Hoy con Mercedes, con Mercedes Bedoya decíamos, está divina la portada. Está muy chévere. Además porque es la banda más icónica del rock colombiano a Terciopelados, que por esos días está de lanzamiento de su nuevo trabajo musical, que es un DVD que recopila todas las canciones de su repertorio más famosas. Florecita rockera, Luz Azul, Bolero Falaz, en una versión novedosa, nueva y con la participación de muchos artistas internacionales como Macaco, como Catalina García de Messier Periné, como Goyo de Choquip Town. Y bueno, el producto fue una cosa increíble. Ellos estuvieron de acá, de gira por todo Colombia y tuvimos la oportunidad de entrevistarlos y pues que nos contaron un poco acerca de cómo su visión del mundo, porque Terciopelados, digamos, ya lleva más de 22 años en este cuento de la música y han evolucionado musicalmente y también la forma de pensamiento. Ahorita son un poco más, no sé, como tirados a la ecología, a la naturaleza, a las buenas energías, a las buenas vibras. Y pues aquí está la entrevista, imperdible entonces, la edición número 94 de la revista El Clavo para que usted mismo ya entre a www.clavo.com y se suscriba. Está buenísima, ¿qué artículos encontraremos? Bueno, tendremos la entrevista de Terciopelados, tenemos un especial de El Clavo Business, como siempre, hablando de emprendimiento e innovación, temas que le encantan a Salomé Fajardo y tenemos la temática que es el fin del periodismo, que es la temática que estuvimos promocionando hace algunos meses aquí en El Clavo TV, donde varias personas escribieron su opinión acerca de cómo está el periodismo, cómo es la visión de las personas de la audiencia frente a las prácticas periodísticas de la actualidad, teniendo en cuenta también el fenómeno de las redes sociales, todos los escándalos que se han presentado por ahí con algunos periodistas muy famosos y pues ya, eso es como un análisis muy chévere porque somos críticos, reflexivos y propositivos. Quedó muy bonita, hay que felicitar a Julián, que le quedó muy muy bonita, yo sé que nos está viendo. Julián, nuestro diseñador gráfico, para que ustedes se contextualicen. Exacto, Julián, nuestro diseñador, le quedó muy bonita, felicitaciones. Bueno, Luis, ¿qué le parece si ya mismo vemos nuestro editorial aquí en El Clavo TV? Perfecto. La medicina integrativa es una nueva forma de entender la salud y las enfermedades, abarca las mejores terapias convencionales y alternativas, pero es mucho más que una simple mezcla de técnicas terapéuticas. Integrar significa componer un todo y el rasgo distintivo de la medicina integrativa es la aplicación de la ciencia para prevenir o tratar la enfermedad a una persona que está enferma desde todos los puntos de vista. Las personas tenemos relaciones sociales, creencias y sentimientos, recuerdos y expectativas, sentido de identidad, patrones alimenticios, de descanso y de ejercicio. También tenemos hábitos personales, ocupaciones, un entorno y sistemas internos de desintoxicación y sanación o reparación. Estos son, precisamente, los aspectos que la medicina integrativa intenta apoyar mediante la aplicación de estrategias que han sido científicamente validadas. En la época reciente de la humanidad ha existido un enfrentamiento entre la medicina tradicional y la medicina alternativa, cuyos médicos practicantes, algunos de ellos que ahora están, demeritan la aplicación tanto de la una como de la otra. ¿Qué beneficios trae combinar las dos ciencias? ¿Cómo estamos los caleños en materia del cuidado de la salud? ¿Cuáles son esas enfermedades que ha traído la vida moderna? Esas preguntas serán respondidas por una autoridad en el tema. Esta tarde, en El Clavo TV, nuestro tema es la medicina integrativa, porque hay que sanar cuerpo, mente y espíritu. Muy, muy bien, Luis. ¿Usted cómo cuida su salud? Bueno, pues, digamos que en los últimos meses, o en el último año, me he preocupado mucho más por el tema de la salud. Digamos que toda mi vida he estado como al vaivén de los malos hábitos y de cosas así, de la mala alimentación, pero pues, debido a consecuencias, ya cuando uno siente la enfermedad rondando, cuando uno siente que su calidad de vida está, pues, es bajando, pues, entonces ya uno se pone las pilas, ¿no? No debería ser así, pero en mi caso fue. Y entonces, sí, cambié muchos hábitos de mi alimentación, empecé a hacer ejercicio fuertemente. O no será por vanidad, como eso está la moda fin. No, también, o sea, no voy a mentir, lógicamente, uno quiere verse bien, pero para poderse ver bien, Salomé, pues, es importante estar bien por dentro también, ¿no? Controlar todo eso. Y para qué, ha funcionado mucho el tema de la alimentación sana, de hacer ejercicio, me siento supremamente bien. No me he vuelto a enfermar, para alegría de los de la oficina. De todos, claro. De todo el mundo, porque Luis, ¿dónde está? No está enfermo. ¡Otra vez! No. Entonces, yo creo que es importante el cuidado de la salud y es propósito de uno, ¿no? Hay que prevenir en vez de curar, Salomé. La gente simplemente está como en el cuento de que uno solamente va al médico para curarse, pero hay que prevenir y, precisamente, esa es la pregunta que le quiere hacer a usted. ¿Usted va al médico únicamente cuando se enferma, Salomé? Sí. La verdad es que sí, o sea, y menos mal, gracias a Dios, no me enfermo mucho, entonces, no voy, casi nunca voy. Cuando voy es porque, en verdad, estoy como que re mala y voy como obligada por mi mamá. Además, porque usted es una chica fitness, sí, usted va al gimnasio muy juiciosa, ayer hizo bíceps, por ahí me estaba contando, y también, pues, el tema de que usted es bailarina profesional, pues, le obliga a que bote calorías y bote toxinas a cargas, entonces. Pero, ¿cómo es el tema de la alimentación, Salomé? No, yo sí, pues, no como así re mal, pero, pues, no es que me cuida mucho, diga, ay, no voy a comer esto, porque, no, yo sí, en fin de semana, soy re pecadora, pero en semana, pues, mi mamá, siempre tratamos de cocinar como que súper bien las verduras, harinas casi no como, y así, es como hecho. Bueno, y un pecadito, así rápidamente, antes de ir con nuestro director y su top 5, pecadito alimenticio. No, hay sábados que no dejo pasar la hamburguesa, por ejemplo. Ok. Ah, estoy re mal, no, pero no es de todos los sábados, a veces. A veces. A veces. Ahora sí, vamos a ver a nuestro director César López, aquí, en su top 5. Hola, amigos, sean bienvenidos al top 5 del Clavo TV, y hoy vamos a hablar de 5 características que hacen del Clavo un medio de comunicación diferente. Cinco, somos un medio de comunicación colaborativo. El Clavo es una plataforma abierta para que todas las personas, hombres, mujeres, niños, puedan escribir y se puedan expresar, y no solamente escribir, puedan participar en el programa de radio, aquí mismo en los dos pop que hacemos, la gente puede participar, y somos un espacio libre, de pensamiento libre, no estamos anclados a ninguna empresa económica, ningún gremio económico, ninguna religión y partido político, entonces eso nos da una oportunidad grandísima para que las personas puedan participar. Y cuatro, somos un grupo de medios independientes, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos la libertad de expresarnos, como hablamos en el punto pasado, pero la independencia nos da que económicamente y moralmente somos independientes, podemos explorar muchos temas, no estamos sesgados a ningún tema en particular, pero las personas igual, obviamente tenemos una política editorial que habla mucho de la construcción, que sobre eso vamos a hablar más adelante. Y número tres, somos únicos en nuestro estilo editorial, el clavo es fruto del trabajo ideológico, un contexto social que hay en nuestro país, no fue un negocio que se pensó para hacer dinero o algo así, en el caso de nosotros buscamos generar pensamiento crítico y opinión, queremos transformar la sociedad y creemos sobre todo en los jóvenes, el clavo cree que un joven piensa, que un joven tiene una proyección, que un joven es líder, que es emprendedor, que es capaz, destacamos el tema cultural, el tema del medio ambiente, por eso digamos tenemos un papel diferente, entonces como medio de comunicación tenemos muchas particularidades, no vemos al joven como un objeto de consumo, lo vemos como un objeto de transformación. Todos somos un medio coherente y consecuente, lo que decimos lo hacemos, por ejemplo hablamos del medio ambiente y el papel en el que está impreso, el clavo es totalmente amigable, se puede garantizar su trazabilidad desde que arranca el proceso, es totalmente amigable, usa biocombustible, está libre de lo cloro elemental, está certificado, también en los temas de cultura ciudadana, emprendimiento, hacemos eventos sobre estos mismos temas, promovemos los debates, así digamos nos metemos en temas que posiblemente no son los más, los que generen más rating, más audiencia, pero creemos que estamos construyendo y eso es lo importante. Y el número uno, y tal vez lo más importante, somos críticos, somos reflexivos, pero nuestra crítica jamás es destructiva. El clavo nació como un medio de construcción, creemos que valoramos mucho la diferencia, pero la crítica que hacemos siempre queremos proponer algo ante eso, no burlarnos de las personas por ser diferentes, de los errores de los demás, obviamente en el humor, porque nuestra filosofía de reflexionar, reír, es importante para nosotros, pero siempre queremos que hemos respetado a los demás. Bueno amigos, si quieren ser parte de nuestros medios de comunicación, del clavo TV, del clavo en radio, escribir para la revista El Clavo, tomar fotografías, publicar en elclavo.com, y también si quieren buscar contenido, encontrar contenido que sea reflexivo, que sea constructivo, temas de liderazgo, cultura, medio ambiente, emprendimiento, pues nos puedes buscar en www.elclavo.com, y ahí nos vemos, chao. Continuamos en El Clavo TV, y hoy nos acompaña el doctor Carlos Rojas, él es médico de la clínica Prevenga. Hola, doctor Carlos, ¿cómo va? Salud, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué placer que esté aquí con nosotros y que haya aceptado nuestra invitación. Sí, vamos a hablar un poquito de la medicina integrativa el día de hoy. Qué bueno. Por supuesto, nosotros estamos conectando lo que es el programa de hoy de Clavo TV con el programa que tuvimos el martes pasado en El Clavo en radio, en los 105.3 FM Univalle Estéreo, donde tuvimos también la compañía del doctor Carlos Rojas, donde hicimos como una contextualización de lo que es la medicina integrativa, y pues hoy vamos a completar ese tema. Si usted no nos pudo escuchar el martes pasado por alguna razón, pues usted puede hacerlo ahorita mismo entrando a www.elclavo.com, buscan la pestaña de radio y ahí está la repetición, ahí está el podcast. Buenísimo. Para que lo escuchen, lo repitan, lo compartan con sus amigos y familiares que de pronto están interesados en el tema, y por supuesto para que lo descarguen y lo guarden por ahí, y de pronto, más adelante, puedan resolver sus dudas con respecto a este tema de la medicina integrativa. Doctor Carlos, bueno, para las personas que no nos pudieron escuchar el martes, y para los televidentes, lógicamente, del Clavo TV, pues contémosle un poco acerca de quién es usted, cómo se interesó en esto de la medicina integrativa, y cuánto tiempo lleva ejerciendo. Sí, Luis, yo soy médico graduado de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, se vota, y me interesé por la medicina alternativa a raíz de una conferencia que le escuché a mi profesor de toda la vida, que fue el doctor Arturo Virne. En algún momento me invitaron a una conferencia a escucharlo, y a partir de ahí quedé enganchado con los temas de medicina biológica que él hablaba, unos temas muy profundos, y un poquito decepcionado también por la medicina que yo estaba haciendo hasta ese momento, que no me daba las herramientas como de lo que yo había querido hacer o quería hacer con mi profesión, que era tratar de ayudar, sanar, realmente en las consultas que en ese momento estaba realizando en una IPS, pues realmente las herramientas eran muy pequeñas y no me dejaban abordar todo el tema que yo quería. Cuando yo escuché hablar al doctor Arturo Virne, de medicina biológica específicamente, pues vi como un panorama muy amplio donde yo podía ayudar a lo que realmente era mi intención con la medicina, que era tratar de sanar personas con la medicina que había aprendido. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo ejerciendo y haciendo todas estas cosas. Llevo 20 años ejerciendo medicina alternativa. Ah, entonces es una autoridad en el tema, ¿no? Total, por supuesto, aquí las personas que siempre vienen son muy preparadas, pero para las personas que nos están viendo y se pregunten, ¿pero qué es la medicina integrativa? O sea, ¿de dónde surge? ¿Cómo nacen? Sí, realmente lo que se ha llamado la medicina, lo que se llama ahora la medicina integrativa, es digamos una evolución que ha tenido todo el tema, desde la medicina biológica, medicina alternativa, que ahora se le ha querido llamar integrativa, porque realmente lo que ya se busca es lograr una integración. Realmente la medicina es una sola, tiene un solo objetivo que es tratar las enfermedades y a través de la unión y la conjunción de los conocimientos de medicina tradicional, de medicina que aprendimos en la universidad, podemos complementarla con los estudios que se le han logrado desarrollar a través de las diferentes terapéuticas que se utilizan en la medicina alternativa, complementarlas para hacer una sola medicina. O sea que, por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, la trato con medicina convencional, con medicina que uno puede encontrar en las EPS, pero las complementamos con otras técnicas, por ejemplo, ¿como cuáles? Realmente, sí, el ejercicio médico es el mismo, hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer, digamos, el estudio para conseguir saber qué es realmente lo que se tiene. La diferenciación está en qué herramientas voy a utilizar en algún momento para tratar de curar al paciente. Entonces, lo que busca la medicina integrativa es herramientas que sea el propio paciente a través de la ayuda que le haga el médico biológicamente active los procesos de curación y de sanación en dolor, en enfermedades crónicas, en cáncer, para tratar de que todos esos elementos de defensa que tenemos nosotros normalmente nos ayuden a hacer un paciente que logre mejorar y que logre sanar su enfermedad. Médico, usted es el líder de la clínica Prevenga, o sea, el nombre lo dice todo, Prevenir, porque la gente aquí, lamentablemente, espera ir a Andel Médico solamente para cuando, mejor dicho, están las últimas. ¿Por qué cree usted que los colombianos, y bueno, y los caleños específicamente, la gran mayoría solamente acude al médico cuando están las últimas y no les gusta prevenir? Es cultural, ¿no? Es cultural porque realmente sí, vamos al médico cuando nos enfermamos y cuando sentimos que ya necesariamente tenemos que ir por alguna circunstancia en especial. Pero la medicina preventiva es una oportunidad que tenemos de evitar llegar hasta esos estados de enfermedad a través de cosas muy sencillas, o sea, la medicina preventiva se puede hacer con cosas muy sencillas, como lo estamos mencionando ahora a través de la alimentación, el ejercicio, una salud mental buena, no cargar nada de nadie, digámoslo así, emocionalmente, podemos llegar a tener una medicina, una persona sana y de esa forma hacer medicina preventiva. Entonces, realmente no es nada complicado. Y es un sueño, por eso en algún momento cuando fundamos la clínica pensábamos en que era una clínica para hacer prevención, para hacer que esos pacientes se concientizaran de que la salud realmente es una cosa personal. O sea, nosotros debemos ser los que nos preocupamos por nuestra propia salud. Entonces, de ahí inicia la prevención, en que nosotros nos preocupemos por nosotros mismos. Además, porque nosotros no vamos a estar sanos todo el tiempo, Salomé. Eso es cierto. Bueno, doctor, nosotros haremos una sección, o un controversial y característico, Vox Pop, aquí en nuestro Clavo TV, se lo vamos a mostrar, donde le preguntamos a la gente en esta ocasión cómo cuidan su salud. Entonces, ¿qué le parece si lo vemos? Aquí está. Hola, ¿qué tal amigos del Clavo TV? Soy Luis Gaviria y les doy la bienvenida una vez más al Vox Pop de nuestro programa, donde vamos a hacerle preguntas a los estudiantes de la Academia de Actuación Narlanda Eta acerca de la salud. Aquí en esta Academia de Actuación vamos a aprender a simular nuestra muerte, aprender a actuar cuando tengamos alguna urgencia en la EPS, para que podamos pasar el triaje de manera efectiva. Soy Luis Gaviria y este es el Vox Pop original, el primero, donde buscamos la opinión de la gente y no los likes. Bueno, estamos hablando del tema de la salud, Lady. ¿Usted es de las personas que va únicamente al médico cuando se enferma? La verdad no. Yo voy a chequeos con el médico aproximadamente cada dos meses, de hecho, este viernes tengo una cita, a que me chequen la sangre, que me hagan estudios de citología, para nosotras las mujeres que es tan importante, yo misma me hago los chequeos y tengo, pues, de la mamá. ¿Cómo me cuido yo? No, pero, Lady, usted me cuenta de todo eso y ya me cansé. Pero venga. Claro, obviamente, hay que armar un parche ahí para ir todos los clavenos a César López. César López, claro, vamos para allá, de una de los urgenos arrastrados. ¿Usted imagina a César López subiendo el cerro? No me lo imagino, no me lo quiero imaginar. ¿Alguna vez ha hecho show en la EPS, en las urgencias para que usted pase el triaje rapidito? Bueno, la verdad es que nunca lo he hecho, pero me está dando una idea espectacular, porque esa espera de la EPS es la peor de todas. Pero sí, hay que hacerlo. ¿Cómo sería usted si de pronto usted tiene una infección gastrointestinal que de pronto le diga, no, usted no tiene nada? ¿Usted cómo llegaría allá donde la enfermera que hace el triaje? Doctora, ¿pero bien show? No, show, drama, drama, drama. ¿Te lo de la mexicana? Ah, mexicano. No, de la rosa. No, de la rosa. Doctora de la rosa, tengo dolores del estómago que... Esto me va a carcomer el alma. Ella es Camila Bedoya, ella es una de las actrices en formación de aquí de la Academia de Actuación Arlanda ETA y bueno, ella ha hecho parte del Clavo TV, incluso hizo parte de los videos virales que tuvimos el año pasado en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Ella hizo parte de ese spot que hicimos sobre el voto consciente. ¿Qué más, Camila? Bien o no. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Y bueno, yo creo que quiero saber con tu cuerpazo que te mandas de Reina 906090, ¿cómo haces para cuidarte? Bueno, primero, la alimentación es primordial para una buena ejercitación, una buena salud. Normalmente todos los días voy a tratar con mi papá, me levanto a las 6 de la mañana, voy a tratar con él, vamos al Parque del Ingenio, tratamos una horita, hacemos ejercicio y ya vuelvo a la casa, arreglarme para venir para acá a la academia. Bueno, y cuando le van a tomar un examen médico, ¿usted le da miedo de las inyecciones, la sacada de sangre? Ay, sí, las odio. Bueno, ¿ustedes cómo cuidan su salud? Bueno, por las mañanas haciendo deporte, comiendo saludable y entrenándonos acá actualmente en todos los aspectos. ¿Y usted cómo se cuida? Sí, muy buena... Buenas tardes. Buena actividad física y comer muy saludable. Bueno, entonces, ya para finalizar, una invitación para que la gente que quiera estudiar actuación lo haga aquí. Bueno, los invito a que vengan a la academia de actuación Narlanda ETA. Más que todo, estudiar actuación es como conocerse como persona, como ser humano y progresar en la vida, conocerse como persona y saber las cualidades que uno tiene. Yo conozco a varias gente en el clavo que quiere ser actor. Por ejemplo, nuestro productor Felipe Delgado. Él hace unas shows, él hace unas cosas, unas actuaciones, unas dramas, mejor dicho, si él se preparara aquí, yo creo que ganaría el Oscar. Sí, puede ser. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, aquí continúan los estudiantes de la academia de actuación Narlanda ETA con sus ejercicios de calentamiento y como podemos ver, ser actor no es nada sencillo, hay que ser conscientes de nuestro cuerpo y cuidarnos bastante. Ellos, al igual que muchísimos caleños, procuran siempre cuidar su salud a través de una buena alimentación y una constante rutina de ejercicios. Pero, al parecer, lo único que nos está enfermando aquí en la ciudad son las EPS. Bueno, y antes de despedirme, quiero hacerles una invitación muy especial a todos ustedes. Aquí ingresen ya mismo a nuestro canal de YouTube que nos pueden encontrar como Revista El Clavo y ahí pueden encontrar toda la historia de los Vox Pop que hemos tenido a lo largo de estas cuatro temporadas. Ahí ustedes pueden ver los primeros trabajos de gente tan reconocida como Lady Ospina, Sara Rodas, incluso la misma Lady Orozco que la acabamos de entrevistar ahorita, también nuestro queridísimo amigo Levi Rincón que hizo sus primeros pinitos aquí en nuestro programa y pues bien, ustedes pueden entrar ahí, ver los contenidos de El Clavo TV, animarse y compartirlos. Soy Luis Gaviria y este fue el Vox Pop para El Clavo TV. Chao, chao. Buenísimo, la gente como se cuida, Uno dice no, uno definitivamente. Bueno, quiero aprovechar para enviarle un saludo pues muy especial a Lady Ospina, Sara Rodas y por supuesto a Levi Rincón. Él siempre mantiene súper pendientes, como que, eh, muchachos, chéveres lo que están haciendo, bacano el trabajo, él admira muchísimo El Clavo, entonces saludos para él. No, y saludo muy especial para toda la gente que ha hecho parte de nuestro equipo de clavianos que, como les hemos dicho siempre, todos los jueves aquí en El Clavo TV, esto es una plataforma para que las personas den a conocer su trabajo y su talento. Entonces, por ejemplo, Lady Ospina está trabajando con Radiónica. Buenísimo. Sara Rodas está ya volviéndose una estrella de la radio de opinión. No, y de conferencias. Y de conferencias, Lady Orozco es una estrella de Instagram y también de televisión. y por supuesto, Lady Rincón, que es un duro de las redes sociales y que la está, mejor dicho, rompiendo todos los esquemas con lo que hace. Ganan mil likes, o sea, como hace Dios, yo siempre digo, siempre estoy pendiente. Muy bien. Bueno, nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más aquí en El Clavo TV. Seguimos en El Clavo TV y Luis, rápidamente, porque me lo voy a hacer súper rápido, voy a hablar de las convocatorias. Sí, tenemos la convocatoria abierta de la edición número 96. Queremos que las personas que tengan talento en escritura, fotografía e ilustración participen de nuestro medio impreso. Ya lo dijimos ahorita, Salomé, y lo repetimos, que El Clavo es una plataforma para aquellas personas que quieran dar a conocer su trabajo, mostrarse al mundo y pues de aquí salir a hacer cosas increíbles en los medios de comunicación a nivel mundial porque tenemos muchos clavianos en esta historia de 20 años, Salomé, que son más o menos unos 350 clavianos y muchos de ellos incluso están trabajando en medios en Alemania, tengo unos amigos clavianos que están en Canadá, en Estados Unidos. O sea que eso hablan muy bien del clavo. Somos un medio de credibilidad, un medio bueno. Exactamente, entonces pronto veremos a Salomé en las grandes ligas deportivas cubriendo todo lo que es la Copa América. El mundial de Rusia, no se ría que es en serio, el mundial de Rusia 2018 ya estaré. Ah, ya estará haciéndole cajón a Andrea Guerrero. Muy bien, y pues la convocatoria es para que ustedes participen de la edición 96 de la revista El Clavo y cómo pueden hacerlo. Sencillamente tienen que entrar a www.elclavo.com, buscan la pestaña de convocatoria y siguen los pasos que son supremamente fáciles y así pueden participar y hacer parte de la familia claviana que este año cumple 20 años de existencia. Estamos orgullosos de ser un medio independiente y alternativo que ha sobrevivido tanto. que es un fenómeno que no se da mucho en los medios de comunicación a nivel mundial que un medio tenga tanta vigencia. Entonces, ahí está la invitación y pues, nos escuchamos el martes a las 8 de la noche en los 105.3 FM Univalle Estadio Salomé. Mis invitaciones. Bueno, muchísimas de eso que iban a ser breves, ¿no? Sí. Muchas gracias. Doctor, ¿usted cómo cuida su salud? Pues realmente sí ha llegado un punto en que uno tiene que empezar a cuidarse y básicamente son tres aspectos que uno debe hacer. El ejercicio es importantísimo porque el ejercicio mueve el organismo, mueve, elimina toxinas, reactiva la circulación, hace que realmente esté funcionando perfectamente todo bien. Entonces, el ejercicio es básico. Si hago ejercicio o diario, la alimentación, los cambios en hábitos de la alimentación es algo que todo el mundo debe hacer en algún momento de su vida porque realmente sí se nota el cambio cuando se hacen ciertos cambios progresivamente y que eso necesariamente va a llevar a la mejoría. Entonces, la eliminación, o sea, disminuir el número de carbohidratos, el consumo de azúcar, disminuirlo al máximo, las harinas también porque los carbohidratos en exceso también producen unos cambios metabólicos que no son adecuados, disminuir obviamente los fritos, las grasas, pues hay que eliminarlas de la alimentación, una combinación entre frutas, proteínas, vegetales es ideal, no consumir tanta cantidad de, por ejemplo, las gaseosas, el consumo de gaseosas, básicamente con esos cambios uno logra muchas cosas y lo otro es una salud mental, lo que decía yo la frase ahora de decir no cargarle nada a nadie, o sea, estar uno tranquilo con uno mismo, ser uno mismo y tratar de no cargar odio, rencores, malestares con nadie, eso es importantísimo, eso enferma. Muy importante, eso enferma, el odio enferma. Doctor, ustedes decían, bueno, decíamos en la editorial y en lo que usted nos ha explicado de lo que es la medicina integrativa que es un diagnóstico general y global e integral de un paciente con respecto a sus enfermedades, pero hay una cosa que nos ha producido bastante curiosidad porque hablan del tema del pasado y la herencia de una persona, entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hace un médico que practica medicina integrativa para conocer el pasado de una persona a través de la regresión de la hipnosis, un reloj, ¿cómo se hace eso? Realmente la parte genética está copando gran cantidad de la información en la parte médica, se están desarrollando actualmente marcadores genéticos, casi actualmente uno puede mandarse a hacer un mapa genético total donde le muestre ese mapa genético qué predominio de enfermedades puede llegar a sufrir, inclusive desde que los niños nacen se les puede hacer un mapa genético, marcadores específicos para cada enfermedad, para cáncer hay marcadores específicos para cada tipo de cáncer, o sea que genéticamente la medicina ligada a la genética está muy influenciada, desde el punto de vista conceptual se está hablando de mucho de la parte que las los ancestros digamoslo así influyen en las emociones de las personas, o sea como lo que hicieron sus abuelos, sus tatarabuelos hasta cuatro o cinco generaciones atrás influye en las emociones de las personas actualmente, hay aspectos de la medicina o que se desarrollan en la medicina importantísimos, por ejemplo las que son constelaciones familiares que es una técnica digamos de casi teatral de ponerle una interpretación a cada uno de los personajes familiares y lograr curar una persona a través de interpretar esos personajes, es realmente interesante, desde el punto de vista por ejemplo de la medicina la medicina cuántica ha logrado desarrollar importantes avances en el sentido de lograr a través de lecturas de las frecuencias de un paciente lograr saber a través de una máquina o un equipo de medicina cuántica lograr leer todo su contexto genético, realmente la parte de la genética está influenciando mucho a la medicina desde el punto de vista la interpretativa está muy de moda estamos hablando por ejemplo de lo que hizo Angelina Jolie que se quitó todos los senos por la herencia genética que tiene con la predisposición al cáncer y pues muy interesante médico y pues aquí estamos nosotros como que vea pues uno que vaya y que le dan a uno el acetaminofenilla el ibuprofeno a mí siempre me mandan eso si no hubiera venido doctor porque existen tan pocos lugares donde se practica la medicina integrativa pues realmente bueno existen existen gran cantidad de médicos alternativos muy bien preparados de integrativos lo que sí debería existir un poquito más de regulación en la formación de los médicos o sea necesitamos que los médicos integrativos tengan una formación más profunda no es el hecho de hacer un curso de un fin de semana y abrir un consultorio porque de medicina integrativa porque realmente esto debe tomarse muy serio es una es una actividad que requiere mucho estudio y preparación para poderlo hacerlo muy bien entonces la idea es esa que los médicos se preparen muy fuertemente en cualquier campo que están desarrollando doctor bueno muchas personas dirán bueno mientras que voy a la consulta de la medicina integrativa usted que recomendaciones le da a esas personas cuando vayan al médico usted dice para tener un diagnóstico efectivo que la consulta sea óptima sea eficiente sea eficaz usted que le diría a esos pacientes para que la cita al médico esos 15 minutos sea completamente eficiente yo creo que lo más importante es la relación médico-paciente debe haber una empatía con el médico debe ser casi que una persona que lo entienda a uno y que a uno le está confiando prácticamente la vida o se le está confiando algo muy importante que es una dolencia una molestia pero si realmente no hay una comunicación con el médico no hay una empatía es muy difícil que el médico interprete un médico detrás de un computador durante 15 minutos que casi ni le miró los ojos al paciente es muy difícil que sepa que realmente va a tener un paciente en esos 15 minutos entonces realmente es la empatía con el médico o sea cómo se logra comunicar el médico porque el médico en últimas es básicamente un interpretador de lo que el paciente está sintiendo en ese momento y la medicina es de intención entonces casi que el paciente le está poniendo en la intención del médico su sanación esa empatía es importantísimo lograr una conexión con el médico entonces eso es lo que debería existir siempre una oración médico-paciente uno va con la fe inmensa de que aquí fue ya me curaron y no hombre ¿qué hace? aparece ahí ¿cuánto pesó? y ¿cuánto midió? ah, acá se me echó en sangre ya y uno queda como que bueno ibuprofeno total es que es así vamos a un corte comerciales y ya volvemos con más aquí en el Clavo TV bueno y seguimos en el Clavo TV ya vamos a hacer las preguntas a quemar ropa ¿qué les parece? muy bien voy a explicar entonces a los televidentes de qué se tratan las preguntas a quemar ropa nosotros en cada emisión del Clavo TV tenemos un juego con los invitados donde le damos al invitado dos opciones de respuesta de referentes al tema del día son dos opciones de situaciones cosas, elementos y el invitado solamente puede escoger una de ellas la primera que se le venga a la cabeza la primera que pueda procesar ¿listo? entonces ¿quién piensa Salome? ok, listo empiezo ¿preparado? Salome, listo listo ¿pastillas o acupuntura? acupuntura ¿qué es mejor para curar un grano en la cara? ¿echarse babitas en ayunas o tomar antibióticos? a tomar antibióticos ¿cómo llamar un padecimiento? yeyo beriberi o la pálida la pálida ok, para tener energía ¿tomar una bebida energizante o una taza de café con aspirina? una bebida energizante para planificar ¿el método del ritmo o ir de rodillas al señor de los milagros? el método del ritmo un pecado alimenticio suyo marranitas o empanadas marranitas ok ¿cómo conseguir un mejor diagnóstico? ¿buscarlo en google o en la EPS? en la EPS no ok ok pasemos esa pasemos esa ok ¿qué es más fuerte? ¿un dolor de oído o un dolor de muelas? uy un dolor de oído ¿sí? sí ¿usted nunca ha tenido dolor de oído? no es horrible es a lo menos se lo recomiendo pero el de muelas es durísimo es peor Dios ¿del América o del Cali? del Cali muy bien ¿usted qué usa? ¿Facebook o Twitter? Facebook ok ¿curar o prevenir? prevenir muy bien doctor muy bien perfecto muy bien doctor rápidamente estamos hablando de prevención ¿cómo ha sido el tema con la clínica prevenga usted como empresario y emprendedor del tema de la salud? pues ha sido una digamos una actividad interesante bonita en el sentido de que hay que hacer algo siempre hay que buscar una oportunidad de hacer cumplir los sueños y ese es un sueño que yo siempre tuve y afortunadamente lo he podido lo he podido desarrollar y lo he podido cumplir tener un un sitio que es donde yo pueda plantear lo que a mí me parece que debe ser la medicina y cómo debo tratar a mis pacientes que sea mi propio mi propio emprendimiento en relación de mi sueño y verlo cumplido actualmente no y súper recomendado vamos que buenísimo ustedes no se despeguen porque ya vienen las preguntas del clavo una pausa comercial bueno y llegamos al bloque final pero de las preguntas de clavo voy a hacer solamente una doctor usted a qué o a quién le haría clavo y por qué yo le haría clavo a los servicios de salud en Colombia realmente necesitamos una reestructuración estamos sufriendo unas deficiencias importantísimos lo vemos en los servicios de urgencia los vemos en las congestiones en la entrega de los medicamentos en la programación de las cirugías realmente ese ese sería a quien le haría yo le haría clavo al servicio de salud para lograr una reestructuración de estos servicios muy bien entonces para todas aquellas personas que estén interesadas en el tema de la medicina integrativa yo me estoy de ser alternativa me están hablando como salvo integrativa cómo podemos contactarnos por ejemplo con la clínica prevenga cómo hacemos para contactarnos tenemos una página la página www.clinicaprevenga.com ahí tenemos toda la información que ustedes quieran recibir sobre la prevención y la salud tratada con medicina preventiva muy bien muy chévere ahorita que se está hablando con el doctor o sea todas las personas que nos están viendo y que sufren de algún dolor de temas de cáncer es buenísimo que vayan allá porque en serio en serio no es que ahorita está hablando con el diable y de verdad uno descubre cosas allá que allá los pueden ayudar así que métase en la página como es www.clinicaprevenga.com ahí está entonces pues doctor muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en el clavo tv esperamos volverlo a tenerlo aquí en las pantallas del canal 14 y por supuesto en los micrófonos del clavo en radio porque es que ese tema de la salud es muy amplio y hay muchas cosas y nos quedaron muchas dudas y muchas preguntas ahí en el tintero que usted nos va a ayudar a resolver las veces que ustedes quieran invitarme estoy aquí dispuesto a que hablemos de salud y prevención bueno así va a ser agradecimiento especial a FL asesores de imagen que son los encargados de peinado y maquillaje fernando lópez y todo su equipo de trabajo tiene la mejor asesoría para usted gracias a daniela molina que fue la encargada de mi todo mi style el día de hoy también para tanska gracias ay tanska esta camiseta está bacanísima me encanta está súper linda yo le dije yo la vi está súper linda y mi color favorito el blanco richie tomó todo todo lo que le dije lo está aplicando veí tus dientes que ay mis dientes para la doctora adriana parado ella es la mejor miren uy que bonita que sonrisano me quedó súper linda muchas muchísimas gracias para ella y por supuesto muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por siempre estar aquí pendientes de El Clavo TV la cita es vernos el próximo jueves aquí en el canal 14 chao 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 chao